¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabe que mi camarón es respetado aquí en Culiacán De pronto nos arrancamos y aquel camarón se quedó atrás Quisiera pedir la revancha, tengo mi palabra perder o ganar Ahí tengo un corvedad arreglado, nadie me ha ganado, no quiere calar O si quiere nos empezamos, nos vamos al rancho para platicar Un negocio de mucho dinero con los extranjeros, me voy a conectar Agradezco la invitación, me gusta la acción y como me ha tratado Llevamos a algunas muchachas, música de banda para festejarnos Quiero conocer a ti el carro del que ha platicado que me va a ganar De pronto llegamos al rancho un corvedad arreglado, me puso a pensar Le tomaré la palabra de la revancha, quiero contar Este dice cómo y cuando nos arreglamos para empezar Se calientan los motores, revoluciones para arrancar Luego de esnotar el cambio, mire que el baile se quedó atrás Y seguimos en el camino por querer, ¡algo más!